¿Qué es la señora positiva a la COVID-19? Esa persona se hizo la trazabilidad y bueno, se verificó de que había tenido contacto dos días antes con funcionarios de la seccional 11 y con algún funcionario de la unidad especializada allí contiguo a la seccional. Al mismo tiempo, la compañera de esta paciente positiva a la COVID-19 también había sido intervenida por personal policial. Y bueno, todos ellos, que en total son nueve, desde el mismo momento que se logró establecer quiénes eran los policías, quedaron en cuarentena domiciliaria con todas las precauciones que correspondan. Correcto. Están todos asintomáticos en una medida de precaución nada más. Justamente. Sí, sí, pero nosotros a nivel del Ministerio Interior tenemos un protocolo al cual se aplica inmediatamente en estos casos. El hecho de estar o no asintomáticos no influye. Hasta tanto no se descarta totalmente un eventual contagio. Esos policías son dispuestos en cuarentena. Correcto. ¿Por cuántos días es esta medida? Yo, bueno, anoche estuvimos hablando hasta la entrada de la madrugada ya con el doctor Zarrachaga, director del Departamento de Salud. Hoy me comuniqué con alguno de esos policías, según les manifestaron desde el prestador de salud, en este caso CAMS. En el día de la fecha o mañana ya estarían haciendo algunos hisopados, aparte de esos no hay policías. Y, bueno, esperemos los días que esto requiere como para tener un diagnóstico definitivo.